Hay una sopa de guantan Véjense que están hablando, dios madre Ah, lo que he visto yo también No sé si hay asiáticas, pero es como Unas bolsitas así como Como, 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 con masa Ajá, no sé si la has visto Pero son como las bolsitas blancas Y arriba llevan como una chonguita y se comen ¿Por qué viste en Caritasú? Es que hay ahí, asiáticas Hay una sopa de guantan y los guantan fritos, ¿no? Y quitar la sopa de ramen Ah, ok, lo que dice la vez Ah, comida Vamos a la A la pared de los acusados, ahí vamos a terminar Voy a ver la voladita ¿Cómo se llama? Pero aparece en la peli Es un chupata ¿Es la película? Es que cama, no sé si usted ha visto, son como unas bolsitas así Pero que las puestan a puro vapor Ya, 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 ya O sea, Robinson Sí, son esos, lo que me dicen Así es, los Dumplins Son bien raros los nombritos Dumplins Ahora recommend Pero eso es bueno Domplins Ay, ya me está Donplins Vaya mujeres a la pared de acusados, por favor Mujeres Johanna, mujeres Mujeres, mujeres viejas pues O sea, las viejas de la cocina Vamos a ver O, ¿yla vaya pues dicha la pared de acusados vos no dárselos a un hombre que bueno vaya vamos a ver y aquí comienza lo bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la mona once como no te entiendo es que sopa de guantan quedó mamá ay diana tan complicada que socia no te entiendo todavía como y ahora decime vos cómo vamos a saber quién es quién es que el que haga los guantes va a ser la sopa de guantes y se necesita los dos papeles y aún le sale todo caso para que aún le toca sopa de guantan y el otro esto que aguantan quién se va a elegir cuál es el papel es que la cuenta prácticamente le tocaba volver a hacer allá todavía pone lo juntan guantan y sopa de guantes en el mismo papelito y resulta que este fue diana diana dios mío para aclarar al que le toque guantan no hay que le toca la guantan lleva la sopa también el que le toca el que le toca la sopa va a tener que agarrar otro así la confusión gracias a la diana gracias diana ok comenzamos de este lado leerlo rápido sólo vos no digas todavía pero si te toca si te toca sopa de guantan eliminar de esta ronda creo que va a ser casi para todos y ahora toca de pedazo sólo una obra espera sólo uno sobra vaya entonces el limitar eliminar este gracias a las diana y y el amor es la cámara la cámara la cámara la mona o chiche vaya vamos a hacer una una vaya yo voy a hacer una pequeña modificación a lo que le tocó por ejemplo ahora chicken el sweet and sour y teriyaki el curry no el curry también se puede que para que no sea puro pollo 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 también van a hacer de carne y de pollo porque la misma carne por eso le dije a mi que metieran la carne con vegetales porque por eso le vamos a meter los dos carne y pollo un poquito de una cosa y un poquito de otro porque la misma salsa que van a usar el famoso ya vamos a ver que le metemos cabrón vaya vamos a empezar jenny espera que ando me cuerpo si lo me voy y no lo vamos a ver pues grato no lo veo sushi o algo así ay no ya pues no ya no yo si quería sushi wow gracias no me iré anotando sí 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 ay no a ver qué es eso ya no sushi 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 que dios te bendiga te guarde te acompañe busca la receta y si es necesario ponerlo a enfriar o hacer el arroz de un día antes tienes que hacerlo oíste tienen tiempo para hacerlo ya se dijo que el que le tomara sushi a como el desea sepa y dijo que se lo pidiera si le tomara sushi ok deisito yo no sé lo que dice aquí ah pollo teriyaki ponerle pollo y carne teriyaki pero va a ser separado un plato de pollo y un plato de un plato de res teriyaki si eso tiene que tenerlo ahí teriyaki ahí está la salsa oíste vos si tenés salsa ahí ahí está la salsa hija la salsa ya está lo demás que vaya a ocupar ahí vemos que lleva o sea lo principal que la salsa ahí está ya ya si lleva salsa de soya también hay salsa de soya si lleva si lleva ese aceite de sésame hay aceite de sésame ok vamos a ver pollo agridulce la salsa también hay entonces ponerle pollo un plato de pollo un plato de carne agridulce qué rico mayeli guantan frito vaya entonces le toca a guantan entonces guantan frito y sopa de guantan que yo te guarde y te acompañe sopa de guantan que la monja te acompañe no se imagina que me tocó no se imagina que me tocó arroz frito carne con vegetales uuuh pero tenés que hacer la buena no como la que hacen la mexicana aquí que dicen que supuestamente carne con vegetales es si cabal carne con vegetales es carne con vegetales es una salsa de ostras a mi me tocó pollo a la naranja pollo a la naranja pollo y carne a la naranja pollo a un plato pollo a un plato y carne a otro plato a la naranja orange los platos diferentes ahí está la salsa también la base y está que la salsa a mí me da risa porque de todo lo que me tocó me tocó el arroz chino y nunca he fijado como es el arroz chino de todas las veces que es que ha hecho lo que se iba a hacer y ahí se la va a regar porque ahí sí te voy a acabar yo hija porque arroz porque no te voy a perdonar desde allá aunque vamos a ver joan con pavo ok con pavo chicken con pavo beef las dos las dos carnes ojo mira ahí 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 sí ponerle camarones por favor porque el cumpao con camarones si es rico claro que lo puedan hacer pero no la verdad la base la base que la la salsa cumpao la venden y de ahí lo que lleva también adicionales de maní maní con pavo el pollo con salsa cumpao vaya 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 ajá alejandra que salsa es no es no este no la otra es arroz vino vino para vino marinado para cocina le pueden poner ahí para toquecito algo vino para el camarón dice vino para el camarón no es para de todo que le tocó alejandrita no 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 es esa clase de vino a mí me tocó nada más y nada menos que el chau min ok escucha ahí si querés cambiarle nombre a lo min ajá porque no quiero un chau min desde que venden en la pasta ni nada nada que ver con eso no no tiene nada que ver con el que hizo la mona por ejemplo aquella vez que compró y que es el que venden en el chino pero que hasta se desprende solo el puro el puro el puro quien está muriendo ah no 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 pero no es el que el que venden en los chinos pues no 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 bueno no no y ya te lo voy a buscar adiós vaya este arte lo voy a buscar y te voy a decir como como es que va a ser viste ok a diana que tocó curry ok con el curry chicken curry beef vaya el arroz chino gracias por todo reneca el arroz chino el arroz chino que vos llevas esto y lo vamos a hacer con camarones solo camarones no le voy a poner pollo ni le voy a poner carne va a ser de camarones carne arroz frito arroz chino con camarones no lo cambiamos el mongolian con puros camarones yo voy a hacer tres entonces de carne, pollo y camarones vas a hacer tres ella tiene que empezar desde allá antes si yo yo que empecé a cocinar desde allá desde ecuador el platillo que quiero que cocine la ale busque el mío viejo ahorita no no lo tengo no lo tengo que hacer para el receta si tiene cierre si si el chabuardo pero la hecha no le voy a llevar a la almorada es chino vamos a hacer un chino ahora para la almorada eh alejandra vos que llevas este chabuini chabuini pones así lo quiero de ver de bonito mira así de color y que te va a quedar la pasta esa creo que la venden grave es una pasta especial creo que la venden en el supermercado pero está la comida china no lo voy a poner macarrones ni nada así lo mira así se llama también no la venden ya la paz al rato tal vez de la próxima y la próxima tal vez la próxima ronda vaya entonces entonces la cosa está así ya cada quien tiene su plato van a tener más de una semana hasta la próxima vez que regrese visita para que podamos hacer estos platillos cada quien se va a encargar de conseguir las cosas no sé cuándo porque no va a haber un día como otra vez es que hemos ido porque la otra las otras veces que hemos cocinado inútiles lo que con lo que necesitamos lo que encontramos en cara sucia esto no se encuentra en cara sucia esto se encuentra nomás en supermercados donde donde venden cosas hay importadas o en supermercados chinos que también hay en san salvador hay que buscar en el marcelo hay hasta donde no casi no exportado en los de san salvador en santa rosa en el multiplaza y hasta en el de lourdes creo que también hay con la rocha y cinco estrellas que no tienen ah y que todo lo tiene ah